Partido raro. Por ahí en el primer tiempo fue por error en el metro, por ahí pasamos a perder. Tampoco sé, cuando por ahí lo teníamos para vacunar primero, por ahí ellos no vacunan, no anticipan en hacer el gol, ¿no? Por suerte pudimos patar, pero bueno, sobre el final del primer tiempo no pasan a ganar y la verdad que nos quedaba atrás el que salía a buscar el empate. Bueno, cuando el partido estaba parejo, estaba bien, te perdiste un gol increíble, ¿no? Había hecho una gran jugada, entraste por el medio y bueno, seguramente todavía estás masticando bronca, ¿no? Sí, entré ya al vestuario, entre tiempos entré masticando la bronca. La verdad que jugamos esos errores también. Nosotros somos de tener poca oportunidad, igual por ahí cuando las tenemos tenemos que aprovechar, ¿no? Me pegué mal, bueno, pero por suerte lo pudimos patar. Bueno, después en el segundo tiempo, tiro le costó siempre porque no jugaba con un solo delantero, más allá que tuvieron, el primer tiempo creo que fue parejo, en el segundo no tuvieron muchas chances. Y bueno, terminan poniéndose nerviosos, pierden dos jugadores por expulsiones y bueno, ¿y cómo es el fútbol, no? Con nueve jugadores estuvieron cerca antes de empatarlo y después tuvieron otra oportunidad después de haberlo empatado, ¿no? Y consiguen, es decir, juegan mejor los últimos minutos ustedes con nueve jugadores. Sí, ¿no? Por ahí, al saber que le falta un compañero por ahí que está jugando con uno menos, por ahí meter el doble de esfuerzo, ¿no? Para que este equipo pueda empatar, ¿no? Pues no tuvimos muchas chances, entramos frío por ahí cuando estábamos de 11 a 11, no tuvimos chances, no agarramos la pelota por ahí, nos perdíamos un poco, pero como decía, ahí por ahí perdiendo, nos pusimos dos faltas, nos saca dos rojas, yo no creo que haya sido para rojas, pero bueno, Sandoval lo dio así, bueno. Tuvimos que salir arreglándolo con nueve, traté de jugarme un poquito más atrás para que, y dejar que los delanteros se arreglen, ¿no? Por ahí lo que era, era buscar el error de ellos y lo encontramos y pudimos encontrarle el pase. Le cuesta ganarle al progreso a ustedes, ¿no? Siempre nos costó, siempre que venimos a jugar, que nos toca contra ellos decimos, nunca le ganamos, ¿no? Siempre nos costó, pero bueno, uno trata de, de domingo a domingo, tratar de hacerlo mejor. Bueno, empataron a San Martín y Caruel, campeón, empataron hoy de visitante, y ahora el domingo reciben del local Atlético de Guanguelen, otro duro y escollo rival que a usted le cuesta. Otro que también se habla de que no, no le podemos ganar, ¿no? Tenemos muchas bajas, hoy perdimos dos jugadores titulares, yo llegué a Quinta Amarilla, somos un equipo corto y, bueno, se lo enfrentaremos con pibes, con pibes nuevos, como ha debutado hoy, Alan, por ahí Ezequiel, Sauer y Veábalo que también hace dos partidos que están jugando, pero bueno, se verá cómo enfrentaremos a Guanguelen, ¿no?